Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo Y hoy... ¿Qué pasa Moguri? ¿Qué quieres? Y hoy hablaremos de una feminista que hacía un monólogo en medio de un festival de música Y bueno, que el monólogo estaba en su línea, un monólogo feminista Y el monólogo estaba a tal nivel que fue abucheada durante media hora Vamos a ver esta trágica historia de la feminista, que es divertidísima Pero bueno, que hace ya tiempo, desde hace unos meses, pero yo no lo había visto Y seguramente muchos de vosotros no lo habréis visto y de verdad, os lo tengo que traer, porque vale la pena verlo Bueno, pues aquí está el vídeo que me han pasado, que no tiene desperdicio alguno Buenas noches, piña Bueno, tienen ciertos comentarios Muchas gracias Y aquí empieza la caña, o sea, empieza más o menos a lo suyo, empieza con sus cosas Vale, pero la gente que ya empieza a estar cansada de todo este temita Los hombres que están ya bastante cansados de que las monologistas feministas a lo que se dediquen O sea, a insultarles Por el hecho de que les haya tocado nacer hombres Pues... Ya empiezan a haber reacciones curiosas Y seguramente no solamente de los hombres Es que ya, es que no tiene gracia Está muy gastado todo esto, es muy típico Vamos a ver Cómo reacciona la gente Nadie devuelve los tupperware Nadie Y al otro día fui donde mi mamá Le dije, mamá, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es esta nueva emoción que estoy sintiendo? Y mi madre, muy amorosa ¿Qué sucede? Así es lo que son, güey Y después, tienen que dar el perro en adopción Entonces te llenan todas las redes sociales Salva a este perrito Salva a este perrito Este perrito solo quiere darte amor Y sale un perrito así como sin un ojo, sin una pata, sin un brazo Así es lo que están Vamos, cabros También vienes a buchearla De verdad, la gente artísima Y esta mujer alucinando O sea, claro, seguramente estaría acostumbrada Pues a que le fueran a ver a su espectáculo O sea, feministas que vayan a su espectáculo Pues a ver, insultar a los hombres Y las cosas que aquí, pues no han tolerado No sé exactamente de qué va el monólogo No lo sé Pero viendo la reacción Y viendo ciertos comentarios que va haciendo Pues hombre, no creo que sentase muy bien A alguien que no esté totalmente abstraído Por esta ideología abominable Y no sienta del todo bien Gente que es como ¡Qué rico vivir! ¡Amo mi trabajo! Esa gente Esa gente mía que pone como en todas las redes sociales ¡Feliz martes para todos! Esa gente Porque esa gente Es la que te dice Nada, es que ahora lo que ahora Ya han conocido al dirán Oye, pero si te voy a cambiar para mejor ¿Qué? Así, media hora aguantando El universo está tratando de decirte algo ¿Qué me están tratando de decir usted, chiquillo? No sé ¿Qué será? ¿Qué sucede? ¿Qué le deben estar tratando de decir? O sea, ya es un cansina Que cansa ya No, tú no, tranquila Tú no Hoy estás No veas cómo estás hoy, ¿eh? Ya la gente empieza a estar cansadita De tanto insulto De tanta vejación De tanta generalización De tanta... Vamos, que le acusan de absolutamente Todos los males del mundo Y que les llamen, pues, privilegiados A currantes Que se parten la espalda Les llamen ultra privilegiados Y que lo tienen todo súper fácil Pues ya empieza a cansar, seguramente, ¿no? Sororidad Qué linda palabra, ¿no? Y qué lindo pronunciarla en este escenario Sororidad ¿Sabes lo que significa? Con la gente Sororidad Es la solidaridad entre mujeres Mola porque está hablando de esto De la sororidad, ¿no? Solidaridad entre mujeres Es decir Como soy mujer Por favor, mujeres Apoyadme O sea, aunque esté haciendo Un espectáculo horroroso Y me estáis abuchando Porque no os gusta Y que nadie quiere verlo Prácticamente nadie Pues como soy mujer Y como sois mujeres vosotras Apoyadme Ahí queda todo Es impresionante Esto de la sororidad Es difícil ser hombre en este momento Yo los quiero mucho Pero encuentro que es súper difícil Ser hombre hoy día Porque como que pasaron De modo a Heavy Es difícil ser hombre Porque habéis pasado de moda Hombres Ya está O sea, no Ya no importáis Y la reacción No, pero en buena Yo los quiero un montón La reacción Es que es brutal La cosa va bien, ¿eh? Femina Es una palabra que a mí Ya como feminista Como que no me ofende tanto Ahora, como judía Me estáis weando Me ofende mucho A alguien no se leyó Los libros de historia Me parece Con el tema de la feminina Si no existen, chiquillos No existen De verdad No entiendo Tanta manía Con decir que no existen ¿Qué pasa? Que sois todo lo mismo Es que cada vez Estoy pensando Que tenéis razón Que las No existen Que de verdad No existen Y que Todo el feminismo Pues acaba siendo Precisamente Eso Y bueno Al final Vas a tener razón Sí, sí De verdad Yo si hubiese un grupo Horrible En En cierta En algo que defienda yo Y la gente Pues se parase Entre lo que defiendo yo Y lo que defiende Ese pequeño grupo O gran grupo Y demás Yo apoyaría Sí, sí Mira a esos Mira a esos Que están Que no están bien Que madre mía Que chorradas dicen Pero si yo empiezo a decir No, no Eso no existe Todos somos lo mismo Pues hombre Es como vincularse a eso Yo no lo entiendo Quiero contarles algo Yo creo que ser mujer Es difícil igual Déjenme contarles esto Por fa Victimismo No Fue on Pide ¿Puedo contaros algo? No Vete Por favor No sean así Quería ser perro Porque decía Oye, cacha Los perros son bacanes Como que todos Le hacen cariño Están echados ahí Le están comidas Son bacanes Están como Son bacanes Son minos No hacen nada Y después como que Ve a los hombres Y dije Ah, mira Son lo mismo Díganme si han escuchado Los hombres son iguales Que los perros Bueno, es que Normal que la bucheen Sí Si lo han escuchado Un hombre Diciéndole a otro Oye, weón Tú eres más de teta O de poto ¿Han escuchado eso? Sí Córtenla Chiquillas Hay mujeres feministas acá Parece que todas Se quedaron en la casa Acá Acá hay una nomás Tengo como unos chistes De semen más tarde Que si quieren los hago O sea, solamente hay una persona A la que le está gustando El espectáculo Una persona Y no veas la de gente Que hay un festival entero Y solamente una persona Es impresionante De verdad Que situación debe ser Estar ahí Yo voy a continuar Chiquillos Yo voy a continuar Porque a eso digo A las pocas feministas Que hay acá Les quiero preguntar algo ¿A ustedes les ha pasado Que les dicen Que hay mucha gente Que nos dice A las feministas eso Que nos dicen como Encuentro que está súper bien Su lucha Pero encuentro que Le están poniendo mucho ¿Cierto? Necesitamos leyes también Que nos amparen Y que nos protejan Y esto sí lo voy a decir Porque es importante decirlo Es que es brutal O sea, gente que viene Va a divertirse Va pues a A un concierto A un festival de música Y bueno Que meten pues un monólogo Para reírse Para pasárselo bien Distraerse Y que al final Acaba siendo Propaganda política Acaba siendo Partidista Acaba siendo Ideología Es un ¿De verdad hace falta? ¿De verdad me tienes que comer la cabeza? Es que no me extraña la reacción En serio Sí, güey Se acabó la familia Todos se van a divorciar Los niños Se van a divorciar Los niños Señora, bueno Que estamos con el gas cortado Hace dos semanas Nadie nos ha venido a visitar Y aquí hay niños Siempre el problema Son los niños, güey Y aquí voy a decir Algo impopular Tal vez hay que dejar De tenerlo un poco A la gente le está encantando Eso es lo que yo hago Básicamente En serio es que mi casa queda muy lejos Que se vaya para su casa No puedo ir para el hotel Que tenía un room service Bueno, güey No estoy teniendo sexo Porque es súper difícil Tenerse Ser feminista Y ser heterosexual Es súper difícil Como que el feminismo Ha sido bacán en mi vida Pero como que me arruinó Heavy el porno Ya no puedo ver porno Y a mí me encanta el porno Pero ya no puedo ver porno hetero Porque sí No sé Es brutal O sea A la gente le está sentando Súper bien Este sexismo ¿No? Es brutal Es brutal Que me alegro que la gente Ya empiece Pues a no tolerar Este discurso sexista Y este Este insulto constante Al hombre Está bien Está bien Que la gente Empiece a despertar O que Siga En esta dinámica Porque de verdad O sea Al final el feminismo Y tal Acaba siendo pues Este reducto Loco De twitter Y vamos A la hora de la verdad Tú sales a la calle Y le enseñas Cosas de Twiteras Locas estas O aliades Y la gente Por lo general Se echa las manos a la cabeza Y aquí está la prueba Aquí está la prueba De que si lo sacas De su hábitat natural La gente Rechaza eso Y menos mal Ve la pareja Y tú Querís como sacar A la niña Y decirle a él Como por favor Déjala tranquila Sale Suéltala Y querís que ella Como huevo La denúncialo Sale Sale de ahí Les puedo contar La historia De un polvo Y tú igual Se fueron Bien voladas ¿Qué les dieron? Ya se las puedo contar Igual ¿Viste? ¿Cómo vamos a ser amigos Entonces? ¿Quieres que os lo cuente? No Pues os lo cuento Yo que sé Pa' qué preguntas Si sabes Cómo está el público Pa' qué te metes En follones De preguntarles Si quieren saber algo Si es que no quieren Ya lo sabes Ya pero a ver Yo les voy a ir diciendo cosas Y ustedes me van a decir A todo que no Si yo sé Si ya entramos en esa onda Ya Les voy a contar igual Chao Porque además Nadie me está viniendo A salvar Aquí Esto es un abandono Total ¡Vinieron los animadores! ¿No me vienen a salvar? O sea Una feminista Aquí Haciendo un monólogo Sobre feminismo Sobre vamos Empoderamiento de la mujer Y al final Lo que acaba haciendo Es pedir ayuda Pues al hombre Es un final Muy épico Inesperado Y sobre todo Esperado Es espectacular Madre mía Madre mía Tiquillos Hemos querido Respetar La decisión tuya La decisión del jurado La rutina El público Lamentablemente Se ha manifestado Como tú dices Y tú Por otro lado Has sido consecuente Y estuviste De principio a fin Con lo que tú venías a mostrar Es difícil Es algo que no pensé Que iba a pasar Fíjate tú Me sorprenden Me sorprenden mucho Creo que probablemente Aprovechemos De hacer el análisis Al tiro Creo que porque Están esperando a David Vival Claro Se sorprende porque Ha salido de su cámara de eco Claro Solamente le iban a ver Feministas Ya comidas de la cabeza Y demás Entonces no se encontraba Pues Enseñando esto Pues a Una muestra de gente Amplia De todos los pensamientos Y claro No, no La culpa no es mía La culpa no es que Mi monologo no sea gracioso O sea insultante O lo que sea No, no Es que están esperando la música Están esperando otra cosa Seguro que cualquier monologista Hubiese pasado lo mismo Vamos que huye Huye Lógicamente Se deja a la gente en paz O sea La gente no tiene por qué Soportar esta barbaridad Y bueno Pues Desaparece Que hace bien Tendría que haberse ido Mucho antes Es que de verdad Tienes todo un público Que no quiere oírte A ver Veo lógico Pues que intentes un poco Cuesta el monologo arrancar Luego es mejor Luego tal Pero si ya sabes Que todo el monologo Va a ser eso Insultar Y dejar Déjalo Déjalo Si es que a la gente No le apetece que le insulten Sobre todo si ha pagado Si es que ha pagado Para ir allí Para ver los conciertos Y vienes tú A humillarles Y a meterles propaganda política Madre mía Como no había visto esto antes De verdad Tendría que haber hecho este vídeo Muchísimo antes Pero bueno Oye más vale tarde que nunca Y así ya tenéis esto Y supongo que habrá mucha gente Que no conocerá Esta Esta actuación Esta actuación tan buena Y esta buena reacción Del público De como empieza ya A la gente a despertar Y a hartarse De tanta chorrada Y bueno Espero que os haya gustado Espero que os guste Que os hable de todas estas cosas Que os enseñe Este mundillo Que os enseñe Cosas que ocurren Y que os hable de cosas Que hacen los progres De ideas de la libertad De historia De actualidad Y si quieres que siga aquí Hablando de esto Durante muchísimo tiempo Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste vivir De donaciones Pero más triste es vivir De subvenciones O si no dale me gusta Comparte Habla de esto Con quien conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora ya sabes Aquí le puedes dar a me gusta Como siempre Este botoncito Deberías haberle dado Hace mucho De verdad Está aquí O si no más vídeos Por aquí Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le dé me gusta Y le dé me gusta Y le dé me gusta Y le dé me gusta